Otra imagen de la niebla en Candanchú, también esta mañana metió Sojuela, que siempre nos manda imágenes. Ahí hay nubes, sí, y algunas nieblas, pero mira las montañas, tan peladitas un 9 de febrero, sin la nieve que debíamos tener. Son muy bonitas porque vemos cómo se generan esas nieblas, esas brumas, sí, pero el potente anticiclón que tenemos, el que impide que lleguen lluvias o nevadas, ese va a seguir con nosotros como poco una semana más.